De hecho me... ... Carolina Soto se echó al bolsillo, como dicen, al jurado. Fue calificada como una auténtica cantante. Carolina Gallardo con la nota. Déjense mi ventana, veo pasar la mañana... Carolina, tú eres una auténtica cantante. Fue la actuación más aplaudida de la noche. La tercera vez que Carolina Soto enfrentaba al jurado de la Academia Bicemplenario... ...el programa de talentos más visto de la televisión azteca. Comenzaron 50 participantes de países como Italia, España, Colombia, México, Argentina... ...y ahora solo 22 siguen en competencia. Un camino que para la chilena no ha sido fácil recorrer. Quiero a mi mami. Estoy con el corazón dividido porque yo quiero estar acá para realizar mi sueño... ...y para dejar el nombre de Chile bien puesto. Pero extraño mucho a mi hija. Francisca la espera en Chile junto a su papá y su abuela. La mamá de Carolina atiende también la boutique de ropa... ...que instaló la cantante en pleno centro de Rancagua. Y desde ahí sigue los avances de su hija. Me siento orgullosa por ella porque en realidad todo lo ha hecho con hartos sacrificios. Ahora mismo dejar a su hija tan chica... ...y participar en esto que Dios quiera se le abren las puertas a ella. Hay una diferencia abismal con el resto de los participantes. Se nota que ella tiene escenario, la voz de ella es maravillosa. Su familia y sus amigos confían en su éxito... ...pero nadie hasta ahora ha podido hablar con ella. Los participantes permanecen incomunicados. El único que la ha visto es el animador Rafael Araneda. Yo la he visto mucho mejor. Le han cambiado el look. Los maestros de la academia a ella la consideran muy seria en su trabajo. Y eso a ellos los convence. El próximo domingo se someterá a una nueva evaluación. Mientras a miles de kilómetros su hija estará celebrando tres años de vida. Un sacrificio que al menos está valiendo la pena. Sus actuaciones son vistas por millones de telespectadores. Ahora estamos al momento.